Para el corazón y para el amor, nuevamente, Feliciana Jara, Florandina de Caras, especialmente para el sur del Perú, Ayacucho. El hombre que amó, el de mis sueños, eso eres tú, Ayacuchano. El hombre que amó, el de mis sueños, eso eres tú, amado mío. Por eso lloro y te suplico, para que vuelvas conmigo. Por eso lloro al divino, para que vuelvas conmigo. Para que vuelvas conmigo. Ayacuchano, tú eres mi inspiración, te amo con todas las fuerzas de mi corazón. Tú me enseñaste a amarte tanto, y yo te quise más que nadie. Me acostumbraste entre tus brazos, ahora no puedo olvidarte. Me acostumbraste entre tus brazos, ahora no puedo olvidarte. Así habrá sido el destino, para quererte y escucharnos. Ayacuchano, mañana cuando yo me muera, allá en el cielo yo te espero, allá en el cielo yo te espero. Así habrá sido el destino, para quererte y escucharnos. Como mañana cuando yo me muera, allá en el cielo yo te espero, allá en el cielo yo te espero. Y para los amigos de Pugio, Lucanas, Cora Cora, Picasso Amán, Víctor Fajardo y Toto Ayacucho. Así, los amigos de Abancay, Andahuaylas, Amurimac, sí, así, así. Con una gran ancallina, gozando con Florandina de Caraz, sí. Con una gran ancallina, gozando con Florandina de Caraz, sí, así, 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 así. ¡Gracias!